Peter tiene 13 años, es vecino de general viejo y aspira a ser el sexto clasificado por Pérez Celedón en el atletismo de juegos deportivos nacionales. La última eliminatoria en el camino a la Justas será el fin de semana en Esparza. Este joven competirá en cinco especialidades diferentes. Este miércoles realizaron una de las últimas prácticas en el polideportivo de San Isidro del General. Con la intención y trabajo aquí estamos en este momento trabajando con toda la proyección de que este muchacho nos platifique. Va en cinco eventos de los cuales son todos de fuerza porque es bala, disco, martillo, jabalina, en cual pues no todo el mundo está preparado, no todo el mundo tiene los implementos y hemos tratado de enseñarle lo mejor que se pueda. Los padres de Peter son el mejor apoyo para que este joven logre el boleto a los Juegos de Julio. Uno bastante, digamos, ilusionado, digamos, de hecho la idea de uno es ver cómo ellos van progresando poco a poco. Aunque hay ciertas limitaciones, uno de alguna forma le gustaría lógicamente que, digamos, más aporte, principalmente la parte de la manipulación y eso, digamos, que para uno se hace muy duro, se hace muy difícil tener que ir a una competición, digamos, y tener que hacer frente, digamos, a varios brazos, para uno es muy difícil. Pérez Celedón buscará su sexto clasificado en atletismo para Juegos Deportivos Nacionales 2024.